De repente he sentido el deseo de tocar tu pie y dormir entre sábana blanca contigo otra vez. Sin querer me has llevado mis pasos hasta tu portado y olvidando mi orgullo pasado te he vuelto a llamar. Y hablemos del amor y hagamos el amor que tu cuerpo se funda en mi cuerpo y el placer nos arrastra a las dos. Y hablemos del amor y hagamos el amor que mame del volcán de tus besos necesito tu loca pasión. ¡Olé! ¡Olé!